Vamos a lanzar una ley general para que haya más inclusión en la ciudad. Estamos muy, muy apartados de esa comunidad, de esos ciudadanos que nos necesitan, que necesitan una buena educación, necesitan una ciudad inclusiva. Por eso, junto con mi compañero, vamos a hacer transporte inclusivo, educación inclusiva. Vamos a legislar para que haya trabajos inclusivos y que realmente las empresas se comprometan a contratarlos y a tratarlos dignamente. Porque, bueno, me podrán decir, los contrato pero los dejo arrombados. Si no, yo quiero que las personas con discapacidad tengan voz y voto en esta ciudad, porque se lo merecen, porque han luchado, porque tan solo con levantarse día con día, todos los días es una lucha diaria que yo vivo, que yo sufro. Y yo le preguntaría a la gente, ¿qué es lo que estamos buscando? Si estamos buscando un verdadero cambio, súbate a Movimiento Auténtico Social, porque los demás ya tuvieron su oportunidad. Los demás ya te fallaron y te aseguro que yo no te voy a fallar porque yo soy un ciudadano como tú que busca la justicia social y el amor propio a la ciudadanía.